El IBEX 35 ha iniciado el mes de marzo con muy buenas sensaciones al subir este lunes un 1,86% hasta 8.378 puntos. La tranquilidad en los mercados de deuda junto al control de la pandemia y los buenos datos económicos han provocado una jornada muy alcista en las bolsas mundiales. El selectivo español, impulsado por los valores turísticos y el conjunto de los blue chips, se acerca a su primera gran resistencia de corto plazo en los 8.439 puntos máximos anuales de principios de año. Si consigue superar este nivel a corto plazo, los analistas técnicos de Bolsamanía preven un nuevo tramo alcista para el selectivo español.